siempre ando investigando sobre mejores opciones de diferentes sistemas operativos con el fin de dar a mostrar estos mostrar diferentes entornos gráficos mejores requisitos y en sí mejorar cualquier tipo de pc porque el punto de hacer e instalar estos sistemas es ver que podemos potenciar nuestra peste ya sea una pese antigua o una pc nueva en este caso vamos a hacer un revisado sobre un sistema o distribución de género linux que se llama voy a hacer o es y voy a hacer o es es una distribución que está basada en devian y en su vez también en ubuntu que cabe sacar sobre ese sistema ese sistema es muy estable en teoría le sirve a cualquier pc de hace unos 15 o 20 años y también a computadoras más modernas trae un catálogo de aplicaciones que es mucho más fácil utilizar que en las aplicaciones de windows y sobre todo vienen instaladas no tenemos que pagar ni descargar nada adicional en ese caso ese sistema trae un sistema de afirmática por ejemplo si es un usuario básico que usa excel powerpoint word aquí vamos a poder usar esos documentos editarlos crearlos de una manera totalmente gratis porque aquí no tenemos que instalar el sistema de afirmática que es lo mismo que office 35 aparte también de eso es totalmente gratis y vamos a poder abrir todos esos documentos que otra cosa cabe sacar del sistema el sistema engloba una forma fácil de utilizarlo porque porque el sistema no se aleja de lo que tiene que ver con que el usuario final se sienta se sienta más cómodo usando ese sistema pero porque bueno lo primero que vemos el sistema son las configuraciones lo que tiene que ver con eso porque es muy personalizable aparte de eso son muy fácil utilizarlo que lo primero que vemos son configuraciones parecidas a android para también parecida a ios a windows y el crono es eso quiere decir que al sistema parecerse a esas otras interfaces gráficas hace que el sistema sea más visualmente agradable por un lado y también más familiar porque eso no es lo que buscamos y por qué nos quedamos en los sistemas porque los sistemas se nos hacen más compatibles y ese tipo de cosas lo que estamos viendo en pantalla es el rider el rider hace exactamente lo mismo de la manera más exacta posible aparte también de esto tiene una interfaz gráfica que hace con que cualquier usuario se podría acostumbrar a ella para también de parecerse bastante a esa interfaz gráfica de lo que tiene ver con word otra cosa que también tenemos que tener en mente es que tan estable vaya el sistema correspondiente a nuestros recursos porque ese sistema es muy estable consume muy pocos recursos y hace que cualquier público se adapte a ello otro punto es en la hoja de cálculo que es lo mismo que excel también aquí vamos a poder abrir sus documentos editarlos también si sabemos un poquito de la programación de las cosas básicas que hace excel vamos a hacer lo mismo aquí sin ningún tipo de paga porque aquí también estas licencias son totalmente gratis la mayoría de aplicaciones que vamos a encontrar aquí son totalmente gratis aparte también de otro punto fuerte es que hay una tienda de aplicaciones pero vamos a seguir con las aplicaciones que trae el sistema como tal aquí las aplicaciones como que el sistema predefinidamente las divide por ejemplo los programas de ofimática que es lo que estaba hablando anteriormente pero los accesorios van en una carpeta como que todo está muy dividido pero que cabe sacar de esa versión hay dos formas de instalaciones a la mínima y la normal la normal trae todas estas y la mínima no no traes tanta otro punto también que yo busco los sistemas es el tema de los recursos ceros del consumo por ejemplo yo instale la forma más completa y consume más memoria ram pero también otro punto que debemos saber es es que si instalamos la versión mínima va a consumir menos recursos pero a su vez también tenemos que instalar esos programas que vamos a necesitar pero para yo simplemente tenemos la tienda de aplicaciones si va a ser un cargo pero vas a instalar lo que realmente necesitas eso es un punto fuerte también porque aquí en la tienda de aplicaciones vamos a encontrar todo esto sin ningún tipo de problema pero también debemos tener en mente aparte de esto es que tanto consume el sistema cualquier sistema que vayamos a instalar debemos saber esto pero cuáles son los requisitos mínimos por ejemplo para instalar el sistema bueno los requisitos mínimos para instalar el sistema son simplemente tener 2 gb de memoria ram aparte de eso tener un procesador de 64 o 64 bits principalmente ese sistema está orientado para esas computadoras que tengamos en nuestra casa que queremos hacer tareas diarias pero que al momento de instalar un sistema que cualquier persona que pueda llegar a la casa pueda abrir el por ejemplo el navegador abrir por ejemplo cualquier tipo de archivo ya sea un archivo de word excel powerpoint y ese sistema este por ejemplo ese entorno sea agradable para esa persona que esté quizá ajene el sistema pero con simplemente ver la interfaz gráfica sea fácil por ejemplo si quieres tenerlo bueno te lo puedo instalar y a su vez mejorar el estado de cualquier computadora porque a veces tenemos esas computadoras antiguas y queremos hacer tareas sencillas pero también podemos hacer tareas complejas si tenemos el potencial podemos editar vídeos cualquier tipo de hacer otra cosa por ejemplo a lo que se parece a windows en ese sistema windows 12 especialmente es la forma del multi escritorio por ejemplo un escritorio podemos tener varias programas abiertos e entrar a la multitarea y dirigirnos a un escritorio por ejemplo tengamos juegos abiertos en un escritorio en otro por ejemplo el navegador y simplemente entrar a la multitarea dirigirnos a ese escritorio o de dirigirnos hacia esa aplicación que tenemos abierta es muy fácil de utilizar porque a veces tener ese tipo de funciones hace que el sistema sea más agradable y que cualquier usuario opte por esta opción vale la redundancia porque también tenemos ese cuestionante por ejemplo si instalamos un sistema que quizás no estamos acostumbrados qué programas voy a tener y que no voy a tener aquí por ejemplo tenemos un programa que se llama wine que puede traducir algunos o muchos programas de windows y poderlos abrir aquí sin ningún tipo de problema aparte también de eso a la fase instalación y tampoco tenemos que pagar ningún tipo de licencia al contrario el sistema aquí es totalmente gratis tenemos todo ese soporte y podemos agregar o ayudar aquí la comunidad de ese sistema englobe mejor que las cosas como por ejemplo aquí hay muchos programas por ejemplo para editar videos para editar fotos aquí hay un programa que se llama sim que podemos o simula lo que tiene que ver con él lo que tiene que ver con el photoshop y ese tipo de programas que son totalmente gratis por ejemplo volvemos y entramos al monitor del sistema teniendo en cuenta los programas que llevo abierto y que voy a actualizar el sistema por debajo el sistema va a consumir muy pocos recursos sumándole a eso que tengo la versión normal que las la presión que consume más también podríamos mejorar el sistema si instalamos a la versión mínima que te voy a enseñar a cómo instalarlo en la descripción aparte también de eso tenemos más vídeos sobre este tipo de sistemas en la descripción pero principalmente navegar a través del sistema como por ejemplo buscar algo en youtube y ese tipo de cosas que es lo que principalmente buscamos en cualquier sistema es muy fácil utilizar bueno si llegase hasta esta parte del vídeo te recomiendo que desla y comparte te suscribas y gracias por ver el vídeo